Una tarde soñada, hacía rato, hacía como dos o tres años que no se ganaba acá, siempre una cancha difícil aquí en Loma Hermosa, y estamos con Fabián Monserrat, de Abrito. Bienvenido Fabián a la pantalla de Talleres 2.0. Muchas gracias, buenas tardes. Un partido que hoy nos ofreció, creo que hicimos una mañana tarde, así que no es un mayor partido. Se disfruta jugar, claro, uno lo conoce a Fabián Monserrat y lo conoce al negro Enrique. ¿Se le nota la sonrisa? Se disfruta mucho jugar bien al fútbol, ¿no? Sí, obviamente. Me gusta ganar también. Pero además, pero usted disfruta jugando. Sí, obviamente, sí. Cuando se juega mejor, disfruta más, pero bueno, lo importante es que se ganó, estamos mejorando, así que nada, hay que seguir por este camino. ¿Te sentís bien acompañado con el Cholo Palmieri en ese doble 5, puedo decir? Sí, es un doble 5, pero bueno, Fabián nos pide que nos jugamos por cualquier parte, por derecha, por izquierda. Es una rotación constante, así que nada, no hay que hacer hincapié en eso y trabajarlo para que la jugada salga mierda. ¿Y tener atrás al negro Godoy y a Malvacio? No, la verdad que es muy bien, te sentís respaldado, así que nada, como te digo, hay que mejorar el punto por ahí que tenemos en el punto, para seguir mejorando, que hay que entrar en un caso en un momento nuevo. ¿Y por qué te quedaste en talleres? Porque si hay dos nombres que eran importantes dentro de la categoría, uno era negro Enrique y el otro era Fabián Monserrat, y apostó a quedarse en talleres. ¿Qué le ves a este taller? ¿O qué le ves a nuestro taller? La verdad que yo en el club, el primer día que llegué, me hicieron sentir muy poco, estoy muy contento, la verdad que me gusta estar acá, así que nada, me quedo porque quiero pelear, así que nada, espero que se nos dé, y vamos a hacer grandes cosas. Che, contale a la gente, contale a nadie, nosotros, viste que no lo ven, no lo ven casi nadie, ¿quién es Fabián Monserrat? ¿Qué sentís nuevo en este loco que camina, corre, bate, te agarra cuando te vas afuera? Intenso y trabajador. Sí, lo más importante es que trabaja, los trata todo por igual, por ahí a los que están afuera están constantemente hablándole, así que eso es bueno, eso es bueno porque mantiene a todo el grupo vivo, y peleando por un igual, y eso va a ser importante para nosotros, para que el plantel llegue bien a todos los días. Bueno, les agradecemos la palabra de Fabián Monserrat en Talleres 2.0, después de este Talleres 3, JJ Unquiza 1. Gracias. Gracias.